Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Realmente hoy os traigo un vídeo que no estaba planeado Porque yo suelo pensar ideas y pienso en lo que vosotros me pedís Y esto no estaba en mi mente Pero es que esta mañana me he ido de compras Me he ido de compras y está Danzana, Mango Y ya os enseñaré las compritas que he hecho Y he ido a Primark Y me ha pasado lo que me pasa siempre que voy Espero no ser la única y me gustaría que me queráis A vosotros también nos pasa que entréis por Primark Bueno yo es que digo Primark de siempre Ya sé que es Primark, pero desde que llego a España Lo empecé a leer así y se me ha quedado Primark o Primark, como lo queráis decir Tiene ese efecto sobrenatural sobre mi Que es que voy andando por los pasillos Y de repente veo una super chorrada Que me encanta y digo, va venga si son dos euros Y acabo con un saco lleno de chorradas Unas son super prácticas, otras no valen para nada Pero me encantan Y he dicho, voy a hacer un haul De Primark, de todas estas cosas Random, raras, horteras Super prácticas, originales o no Y se lo voy a enseñar a mis chicos A ver si a ellos también les pasa Y si sois de esos, cuidado Porque es que vais a querer todo lo que os voy a enseñar Porque encima es que está todo en dos euros, tres euros Así que mis chicos, empezamos este haul de chorradas, chominadas Como os guste llamarlo Tonterías varias de Primark Lo primero que os voy a enseñar Esto sí que es super práctico Se llama Lazy Arm O sea, el brazo vago ¿Y qué es? Pues es la versión 3.0 de una trip Para el móvil ¿No os pasa que estáis hasta las narices de estarlo sujetando? Porque yo sí Entonces, un brazo flexible Pero rígido O sea, cuesta tal Con una pinza Con un soporte para el teléfono Entonces, ¿qué pasa? Si estoy en el sofá, por ejemplo Que veo muchos vídeos en el sofá Estoy con el móvil así Pues lo puedo poner en la mesa de centro Y ya me sujeta el móvil Y leo así tal cual O si estoy en la cama Lo puedo poner en la mesilla Y ya no tengo que estar Que a veces me duerme la mano en la cama Cuando estoy viendo vídeos de sujetar el móvil Ya no sé para ver vídeos Pero para la cocina Para cuando estoy cocinando Que hago muchas recetas que busco desde el móvil No tener que estar con las manos ahí manchadas Mientras cocinas Lo tienes así todo el rato Es genial, ¿no? Esto me ha costado 5 euros Lazy arm No os lo podéis perder Lo siguiente es una súper chuminada Pero es que es tan guay Es que no sé qué pasó Desde que incluyeron el emoticono de los unicornios Dije, Dios mío Cómo hemos podido vivir sin un unicornio Y es que me encantan los unicornios Y es este shaker Que es para, bueno, pues para hacerte batidos O, bueno, en realidad puedes meter cualquier bebida Pero lo guay es que se cierra y puedes agitar Con lo cual puedes hacer cócteles o batidos O lo que quieras Y es súper guay Porque es dorado y tiene un unicornio Súper, súper guay Además viene una mezcla para hacer batido Pero tú te la tendrás que comprar tú si quieres hacer más Pero en realidad esto no es para mí Bueno, me costó 6 euros Estaba mi hermana Adri Hostia, pero seguro que Adri no esté bien Pues Adri, que sepas que te lo voy a regalar Claro, es que mi hermana ve mis vídeos Entonces es mi hermana Adri Es para que te lo lleves a la ofi Mira qué guay Y aquí pues metes lo que quieras Y claro, diréis Si te gustan tanto los unicornios ¿Por qué regalas el vaso? Y te quedas sin unicornio Porque para mí compré otro unicornio Este es un tag Una etiqueta para la maleta Un identificador O sea, ya no tanto por si te la pierden Porque la verdad que cuando te la pierden Hoy en día ya está todo muy bien atado Y saben de quién es Y te la envían al día siguiente normalmente Pero es más bien para diferenciarla Porque la maleta que suelo facturar La grande Es negra lisa Y me da terror que algún día alguien se confunda Y se lleve mi maleta En vez de la suya Porque yo estoy muy atenta A que sea la mía seguro Pero igual el otro dice Ah, esta Esto me costó dos euros Y no puede molar más O sea, ya si alguien Se lleva mi maleta con un unicornio Es porque quiere llevársela No porque se haya confundido Pero así lo podré fichar Voy corriendo para el aeropuerto Y lo encuentro Lo siguiente que me compré También es para viajar Es un antifaz Que yo utilizo un montón de antifaz Es para ir en tren, en avión Y tal Cuando me molesta la luz Porque molesta mucho Y tiene orejas Y forma de gato Es súper guay ¿No me veis que no es súper guay? Dos cincuenta esto Y es un buen truco Porque pensé Si voy con un antifaz así de cantoso En el tren o en el avión La gente se va a fijar más En dónde va esa Con un antifaz de gato Que en realidad En mi careto de Zara Lo siguiente es un paraguas Que me costó cinco euros Bueno, esto es más caro Me estoy llenando de purpurina No sé que tiene purpurina Pero estoy llena de purpurina Es un paraguas Que es súper práctico Porque es enano No gusta nada Es que mira que pequeño es No pesa nada Tampoco es súper súper ligero Y aparte es que es muy bonito O sea me encantó Me encanta el estampadillo Ese como de manchas que tiene Esto turquesa Obviamente no lo voy a abrir Porque ya sabéis Que da mala suerte Pero es súper bonito Y practiquísimo Porque es enano Y cabe en cualquier mini bolsito Y lo siguiente Que os quiero enseñar Ya es de navidad Porque es que Las tiendas ya están llenas de navidad Y parece como que queda mucho Pero no queda nada Y yo que tengo muchísimo espíritu navideño Y que me encanta la navidad No me pude resistir A esta súper chumirada Que es una horterada Son feísimos Son unos pendientes De árbol de navidad Pero es que Tienes luz Al ser muy consciente Que he tirado prácticamente Estos 3,50 euros Pero es que no me pude resistir Me pareció tan hortera Y tan original Y tan gracioso Que los tuve que comprar Y aunque sea Los llevaré a la cena de navidad Con mi familia Para que hagamos el tonto Y nos los pongamos Aunque sea para hacer fotos Y el chorra Porque me hace mucha gracia Otra cosa que me compré de navidad Pero esto sí que es más moni ¿No? Es más bonito Son estas orejitas de ciervo Que no son las típicas No son las típicas que compran O rojas O marrones O son como mucho más monas ¿No? En realidad Que también A ver Les voy a quitar la etiqueta Son muy guays ¿No? Ay, a mí me encanta Me las voy a dejar postas Y por lo menos esta es navideña Pero es un poco más Más bonito ¿No? Que las típicas Me compré también estas velitas Que huelen increíble El olor es salted caramel O sea, caramelo salado Pero bueno En realidad las compré Aparte de todo Porque son súper bonitas Y en blanco y dorado En esta estantería Que tengo aquí detrás Que está todo como blanco Negro dorado ¿Lo veis? Creo que quedará muy bien Estoy redecorando Y reorganizando toda la casa Así que ya os la enseñaré Por eso tengo esta pared Que a veces me la habéis dicho Porque está como desteñida Es porque había un vinilo Y la he quitado Y hasta que no decida Si se queda gris O la pinto de blanco Pues no No quería arreglarlo ¿Que os gusta más gris o blanco? Me podéis dar ideas Ya que estáis Bueno, os digo Que me enrollo Las velas Que son súper súper Vinolentes Y con el Noel Que en francés es Navidad Esto de aquí No es navideño Pero también es una vela Es una piña vela Y lo que me mola Es que Esto es metálico Y la vela está dentro Con lo cual Aunque se gaste la vela Me puedo quedar con la piña de adorno Que me encanta Me encantan las piñas Tiene una tapita ¿Veis? Una tapita Que es muy mona Y dentro es vela Entonces bueno Aunque se gaste la vela Siempre podremos conservar La piña que es Me explica Y mola un montón Después pasa por la sección De belleza Y me compré esto Que son unos bastoncillos Que yo suelo utilizar Muchos bastoncillos Mientras me maquillo Por si me equivoco Un poquito Sobre todo con el eyeliner O cosas así pequeñitas Mojo un poquito En desmaquillante y tal Y estos me gustaron Porque acaban en punta Normalmente los bastoncillos No sé si lo veréis bien Normalmente los bastoncillos Son redondos Y estos acaban en punta Con lo cual Es muchísimo más cómodo Para hacer pequeños retoquitos En el maquillaje O incluso para desmaquillar Estos me costaron Un euro Esto aquí Lo conoceréis Porque son las esponjas Que todas utilizamos Para el maquillaje Yo normalmente Uso Beauty Blender Que es la marca original Digamos la que sacó esto Que cuesta 15 euros La esponjita Y esta cuesta Un euro Entonces Decidí comprarme esta Para comparar Porque si es igual Nunca más me gastaré 15 euros Me gastaré un euro Y si se nota mucho La diferencia Por lo menos No me cabrearé Cada vez que me gasto Los 15 euros En la verdad Porque me parece Una salvajada 15 euros Por una esponja Y me compré Esto de aquí Que es súper práctico Que por 5 euros Tienes 3 neceseres En 3 tamaños diferentes Y esto viene genial Para viajar Pues por ejemplo En el grande Puedo meter Las cremas Y productos para el pelo Que agultan mucho más En el mediano Puedo meter Lo que es maquillaje Y brochitas Así lo que me llevo Justo para viajar Y en el pequeñito Pues incluso Puedo meter joyitas Bueno me pareció Muy muy práctico Además Que sea transparente Es guay Porque así Es mucho más fácil Encontrar las cosas Y por 5 euros 3 neceseres Esto es súper práctico Y además El precio está genial Son 6 euros Es un poco más caro Pero además Pero es que estas cosas Que vienen aquí Suelen costar pasta Realmente Te ahorras un montón Comprando este bra Eso Es kit Para todos los problemas Que nos pueden surgir Cuando nos vestimos Y ahora que viene La época de navidad Que vamos a llevar Escotes Palabras de honor Espaldas abiertas Esto es la bomba Tenemos las típicas pegatinas Para los pezoncillos Por si quieres ir a pelo Esto que es un extensor Del sujetador Este de aquí Que es para hacer Que el sujetador Se convierta en espalda En alador Que se crucen por detrás Por si vais Sabéis Los que se meten Para adentro Por la espalda Unos tirantes transparentes Que ciertamente Yo no utilizo nunca La verdad Pero bueno El resto Me interesaba un montón Y unas pegatinas Pues por ejemplo Si llevo este escote Y me quedase muy suelto Al hacer así Se ahuecaría Entonces estas pegatinas Te las pones por aquí Y si yo hago así Pues esto ya no se mueve Y por seros euros Tienes todo el kit necesario Para cualquier escote O espalda Y como no Algo de ropa La verdad es que no me suelo comprar Ropa en primal Pero claro Ya que entras seguro Que algo pillas Y lo primero Que pillé fue Esto de aquí Uy Como es de bonito Es un osito Bueno como os estaréis dando cuenta Obviamente Esto no es de mi talla Todavía no os lo he contado Pero voy a ser tía Dentro de muy poquito Que no sé Una semana O algo así Estoy emocionada Y esto se lo he comprado Para mi sobri Que se va a llamar Daniela Que todavía no la conozco Y me muero Me muero Me muero De ganas de verla Forrada de borreguito El punto Tiene una calidad super guay La verdad Es 100% algodón Que lo miré Y esto me costó 12 euros Y por último También me compré Algo para mí No solo para Daniela Este jersey de aquí Que me gusta mucho El color de este Rosa maquillaje Llega un hilo metálico En plata Que mola un montón Y es como el que os enseñé En el último haul Este me costó 16 euros Me tengo que quitar los cuerpos ¿Veis? Que bonito El color y todo Pues esto ha sido todo Mis chicos Estas son todas las chorradas Que fui metiendo en la bolsa Espero que os hayan gustado Yo la verdad es que La mayoría creo que Las voy a utilizar un montón Y las que no Simplemente me encantan Y por 2 o 3 euros Pues chicos Me hacen feliz Si os ha gustado Dan un like Y así Si queréis Algunas hagas De cosas random Y chorraditas Porque soy muy de eso Es que estoy pensando En hacer un vídeo De maquillaje El lunes que viene Que es algo Que me habéis pedido Varias veces Pues si queréis Que haga el vídeo De maquillaje El lunes que viene Dejarme un comentario Maquillaje Y si no queréis Que sea maquillaje Pues decirme lo que queréis Pues nada Nos vemos En unos días Que seáis muy felices Mua